Bueno, hola aquí Adonis y como bueno, ya estaréis escuchando, esto es un vídeo de Navidad, porque es muy bonita la Navidad. Y bueno, vengo a deciros algo de Minecraft de Equipop, para variar, sí. Y es que 4J Studios hace un par de días publicó un tuit que dijo, si esto llega a 40 retuits, 4J Studios estará obligado a hacer un pack de skins de Minecraft de Navidad. Y bueno, llegó a muchos retuits, a más de 40, creedme. Así que 4J Studios ha publicado en su Twitter que van a hacer un skin pack de Navidad, que va a tener 24 skins, ¿por qué? Por la fecha nada más, por el día 24, que es el día de Navidad, ¡ay! no lo sabía. Y que va a valer 80 Microsoft Points, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene la mitad de skins que tiene un skin pack normal, más o menos. Un skin pack normal, hablamos de 50. Y este tiene 24, casi 25, pues lo pondrán por la mitad de precio. 80 Microsoft Points es muy poco, la verdad, no llega ni a un euro. Y bueno, yo creo que está muy bien, ¿vale? Me lo voy a pillar, claro, como todo. Y aprovecho este vídeo para desearos fériles fiestas a todos, a todas. No sé quién me sigue, a quién no. Y este es un vídeo como el que hice el año pasado. Este canal ya tiene más de un año, por si no lo sabéis. El del año pasado lo hice con una foto de Legend of Zelda. Este lo hago con fotos de Minecraft, porque ha sido mi año de Minecraft. Y bueno, os voy a dejar con la música y con dos imágenes de Minecraft de PC. Bueno, son imágenes más que nada hechas con Navidad y tal. Bueno, ya está. En fin. Acariciando a mi gato, el Kiko. Os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Pero yo voy a seguir subiendo vídeos, obviamente. Venga, hasta luego.